A ver, veamos este nuevo jueguito de ángulos. Hay que calcular cuánto mide X y nada más tenemos este dato de 50 grados. Bueno, no hombre, este está regalado. Yo sé que algunos ya saben que es 40, pero para los que no saben les voy a explicar cómo es que sale el 40. Pero ya les anticipo que la respuesta es 40. Bueno, la solución sería así, es muy simple. Si este es un cuadrado, entonces acá estamos hablando que hay un ángulo recto que mide 90 grados. Y este ángulo X sabemos que se refleja perfectamente acá. Entonces se forma un pequeño triángulo que sabemos que la medida de los ángulos internos es 180 grados. Con ello ya podemos resolver. X, entonces sería lo siguiente. Todos los grados que serían 180 grados menos este de 50 menos este de 90. Al efectuar, entendemos que nos resulta 40 grados. Y esta es la respuesta tal como se los había dicho. Así de fácil este jueguito.